Música Espera, el vídeo que vas a ver ahora es una resubida de un directo de Twitch Hago directo casi todas las noches Si te gusta mi contenido, sígueme en Twitch Pokémon 2000, entrevista con el campeón español y tercero del mundo Es que ya lo digo, es que yo no sabía nada de esto Yo no sabía nada de esto, me he enterado ahora con la Pokémon Twitch Y digo, ¿me salió en recomendados el vídeo? Digo, lo guardo y lo miramos, lo miramos A ver, es que no he visto nada, es una entrevista que le hicieron y no sé Sé que mítico es Lucia Y ahora vamos ¿Esto cuándo se hizo? ¿Cuándo se hizo esa entrevista? Lucia ¿Cuándo se hizo esa entrevista? ¿En el 2000? A ver, es Pokémon 2000 A seguir con los trucos y con todo un campeón Sergio García Medalla de bronce en el campeonato mundial Pokémon Celebrado en Sydney, Australia Qué bestia, tío Sí, 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 Canecro Canecro, claro Fue el tercero del mundo, tío Fue el tercero, no lo he visto nunca, tío No lo sabía Sergio visitó la sede de... Sí que es verdad que como que tengo algún recuerdo De quizás haber visto esto de pequeño O de haber visto algún fragmento Sí que tengo eso ahí que dices Puede ser, puede ser Pero no tengo conciencia de ello, ¿sabes? Y nos contó un montón de cosas Además, durante la visita Tuvo tiempo de compartir experiencias Con los profesionales de Nintendo Hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío Yo tenía eso Yo jugaba al Pokémon amarillo Jugaba al Pokémon amarillo En la Nintendo 64, tío Ojalá volvelo a tener, tío Ojalá volvelo a tener, tío Lo ponías ahí debajo del mando Era un armato este enorme, tío Aún me acuerdo de cómo es la sensación De tener un mando de Nintendo 64 Aún me acuerdo Y eso lo metías ahí abajo Eh, ojalá, tío Ojalá, yo la quiero Yo la quiero Empezando por los del Club Nintendo Quienes tuvieron la oportunidad de observar sus amigos Lo jugábamos Para jugarlo necesitabas otro juego Creo que era el Pokémon Stadium Creo que necesitabas el Pokémon Stadium Para poner el adaptador Poner el juego de la Game Boy Ir al Pokémon Stadium Y en un apartado del Pokémon Stadium Podías iniciar los juegos de Pokémon amarillo Y también entiendo que hay azul y rojo, ¿no? Es una locura, tío Para él, una locura O sea, el juego del Pokémon Stadium Tenía un emulador dentro Tenía un puto emulador, tío Hola, soy Sergio García Tengo 16 años Y he empezado a jugar a Pokémon Pues hace más o menos 4 meses Espera Espera Es que no lo sabía O sea Lleva 4 meses O sea, llevaba 4 meses jugando a Pokémon Llevaba 4 meses jugando a Pokémon Y quedó tercero del mundo ¿Es real esto? La entrevista es cuando era tercero Claro, claro Si se lleva la medalla encima O sea O sea, queda tercero Habiendo jugado 4 meses a Pokémon ¿Perdona? Primero empecé con la Game Boy Y luego ya me pasé Pues a mí tengo 64 Un día en una revista Vi que había un campeonato Pues nada Estaba jugando Pokémon Vi que había eso Y me voy a apuntar A ver qué pasa, ¿no? Fui, me apunté Y me clasiqué para finales Fui, me presenté Y me clasiqué para finales Vale Joder Contra un amigo Que también estaba Conmigo Que entrenó Me ha tenido el puto Pikachu El que está ahí Ha tenido que estar así Encogido ahí Con las manos Ahí Pobrecío Quien esté dentro Eso es lo que debe pesar Para que esté ahí así de hinchado Porque eso no es un hinchable O sea, tiene que haber algo Que abulta ahí dentro Tiene que haber algo que abulta No es un hinchable, ¿sabes? No es un hinchable Que esté ahí hinchado No Básicamente es alguien Que lleva algo de espuma O lo que sea, ¿sabes? O lo que sea, tío Todos estos últimos días Y bueno, allí tuve la suerte De ganar, mi amigo Después de eso El representante de Nintendo Me dijo que teníamos que ir a Londres Allí lo podía haber hecho Yo creo que mejor Quedé cuarto y Bueno, la verdad es que No lo hice muy bien La gran alegría fue cuando Me dijo que teníamos que ir a Sydney Allí ya jugué mejor ¡Qué guapo el avión! Todavía hay aviones de Pokémon Sé que en Japón sí, ¿no? En Japón realmente sí que hay, ¿no? Ojalá, ojalá ir en un avión Y que las azafatas Fuieran de Pikachus Con el vestido así Que no se puedan mover Que no puedan pasar por el pasillo Así Así las quiero Me traje la medalla de bronce Y allí pues había También más nivel que aquí Al habernos dejado tiempo Para entrar a nuestros Pokémon Tener 12 y eso Y estuve mejor En la experiencia de Sydney Pues fue muy buena Porque aparte de lo que es El campeonato y todo eso Pues no sé ¡Qué guapo el barco! Señalos lo que es también En parte la ciudad Me gusta el barco Si vive Pokémon Yo creo que ahora mismo Es el juego que más engancho me tiene Por eso de que Como hay tantos Pokémon Cada vez que los entrenas Son distintos Y me parece un juego Bueno, ahora voy a hacer pelar Mi equipo La Nintendo de Pikachu Hay un cartel Con la Nintendo de Pikachu Súper guapa He querido decir antes Pues porque Como estábamos en época De torneo y eso Pues para que nadie Yo qué sé Quisiera hacerse Mi mismo Pokémon Y aquí tenemos Pues lo que es mi equipo El que me llevó la victoria Hostia, claro Lo está mirando Se puede mirar Desde la Nintendo ¿No? Entiendo? O sea, este menú Me suena de Pokémon Este menú me suena O sea, verlo así Como todo el mundo Pues tengo seis Pokémon Y este es mi equipo El primero de ellos Es Tartos Es un pájaro legendario Y es de los mejores Pokémon Que hay en el juego Con rayo y pantalla Sí, esto es Esto es en el Esto es en el En la En el Pokémon Stadium Si no me equivoco Esto es con la Nintendo Claro, tú podías Traspasar los Pokémon Que tenías en el juego Podías No lo sé seguro, eh Se podían traspasar Los Pokémon Que tenías en el cartucho De la Game Boy Adentro de la Nintendo Se podían ver los stats Y todo el rollo Es que ahora mismo Nuestro se puede Y con pico de taladro Para Pokémon Pues del tipo planta O algunos que no sean De ese mismo tipo Este Pokémon es Skarmic Del tipo agua psíquico Yo creo que es uno De los más colivalentes Tiene que controlar todo un poco Tengo con onda el trueno Psíquico Recuperación y reducción Este Pokémon es el Norlas Para mí es Pues mi preferido En la lucha Con este Pokémon Pues puede ganar Prácticamente agua Es que el Pokémon Incluyendo a mi tú Que varias veces En el campeonato de España Con solo el Norlas Pues mataba A varios Mewtwo Este ya sabes quién es No, es Saragazán Aparte de Mewtwo Este se puede llamar Por alguna manera Un mini Mewtwo Porque es Tiene mucho especial Mucha velocidad Y al tener recuperación Se puede decir Por alguna manera Que puede ser también El mejor Pokémon Si es el mejor de Mewtwo Claro, es que La primera generación Los Pokémon Que estaban más chetados Y tal Es muy distinto ahora, ¿no? Este Pokémon Es Articuno De tipo Volador Hielo Me parece uno también De los Mewtwo ¿Llevará también a Moltres? Es que no los he visto ¿Llevará a Moltres también? Por el Pokémon del juego Y este siempre lo he sacado En todos los torneos Porque me parece Un Pokémon Que es contra todo Más o menos Aquí tenemos a Raidon Un Pokémon del tipo Tierra Roca Que es de los que más fuerza Tienen del juego Y al parecer Que es de Tierra Que ningún Pokémon de Tierra Bueno Este sí lo es Bueno, ya que habéis visto Mis Pokémon y eso Si alguna vez hacen Otro campeonato de Pokémon Las nuevas versiones Sol y Plata Pues allí nos veremos Yo seguiré entrenando Para defender el título De campeón ¿Y lo he visto? Ya no lo sé Pokémon recomendados Para superar Al alto mando En el castillo De Jimmy El Pokémon Con el Pokémon Estadio Es un Pokémon De agua psíquico Pues tiene que encontrar Varias cosas Al tener su psíquico Y una trueno Por ejemplo Tiene ataques poderosos Esto queda un programa En la tele Es una tontería Pero yo en su momento La liga Pokémon No sé cuánto tardé En pasar la primera vez No sé cuánto tardé En pasármela La verdad La verdad Yo no te sabría decir Pero sé que a la primera No me pasé La liga en su momento Yo me acuerdo De repetir la liga Varias veces Me acuerdo Me acuerdo de eso Tiene dos legendarios Eso es antes de que yo naciera Creo que este episodio Si debe tener unos añitos Más que tú Es que no sé si es del 2000 O si no es del 2000 El episodio Es de por ahí Y sí Llevaba O sea Yo creo que cuando llegas A la liga Pokémon Ya puedes tener el Mewtwo ¿Sabes? No No Mewtwo quizás tienes que No claro Para el evento Para el evento Podría llevar cualquier Pokémon Claro Pero claro Los que le fueran Más polivalentes Mira el título Pokémon 2000 Es el Es el título Es el nombre del programa Es el nombre del programa No que sea en el año 2000 Se llamaba Pokémon 2000 El programa ¿Sabes? Aguantar los golpes De tu adversario Y el último Pokémon Y el mejor Articuno Articuno El jugador de hielo Es un pájaro legendario Que también Tiene el contrato Un poco Con ataques como Rayo Hielo O Ventisca Como os habéis dado cuenta Todos estos Pokémon Son de agua O hielo O agua Hielo Pues os preguntéis ¿Por qué? Porque en el G-Leader Casi todos los Pokémon De los entrenadores Tienen debilidades Al agua O al psíquico Hostia no sabía eso De Del alto mando Hostia es que Ya lo digo Yo el alto mando No me lo pasaba la primera ¿Eh? Yo me acuerdo De ir chetadísimo De ir muy lleno De pociones De revivir Ir llenísimo La verdad Porque es que Me mataba Me mataba En todas las generaciones En todas las generaciones Que he jugado Creo que No sé si he sido capaz Nunca De pasármela Tomando la primera Y de la primera generación No me acuerdo mucho O sea No tengo tantos recuerdos De esto Pero Hostia diría que No No fue la primera No fue la primera Ni mucho menos Ni mucho menos No puede ser Yo no Si no me acuerdo Con que equipo fui No me acuerdo Me parece que algún starter O el Pikachu Claro El Pokémon amarillo El Pikachu Seguramente cayó Seguramente Bueno Pues curioso tío No lo había visto nunca Y pues mira Pues Ahí hemos visto Canecro No lo había visto nunca No lo había visto nunca